Más allá de hablar de dónde voy, creo que hoy día lo importante es tomarme un tiempo y analizar todo lo que han sido estos tres años en el club, deben ser de los más maravillosos en mi carrera, por todas las cosas vivía, sean buenas, malas más o menos, viví cosas muy fuertes en este club y eso de alguna u otra forma te marca, te hace tomar decisiones que cuestan mucho más, pero también de alguna u otra forma son decisiones que uno debe tomar en el trabajo, en mi profesión, pero bueno, alargar un poco eso es quitarle tiempo al agradecimiento a la gente, a todo lo que han hecho por mí en estos tres años, sentirme muy bien, como lo dije al principio, momentos malos a veces, malos rendimientos, otros mejores, pero al fin y al cabo uno se queda con todo lo que he recibido en esta región, con esta hinchada y el club creo que en el cual he pasado las cosas más maravillosas de mi carrera. ¿Te vas mano a mano con Ojin, con la gente, con todo lo que tuviste, todo lo que recibiste? Yo siempre trato de dar lo mejor, y lo he dicho, muchas oportunidades, uno puede muchas veces no tener un buen rendimiento, pasar rachas negativas, pero sí entregando todo, soy un jugador que se caracteriza por eso y sí me siento que me voy mano a mano, en realidad no soy yo el encargado de poder decirlo, pero sí me voy tranquilo, en todos los años que estuve acá siempre traté de dar lo mejor, y eso me deja tranquilo, así que la gente también me lo ha hecho sentir, siempre, y seguramente hoy día son simplemente palabras de agradecimiento que podría ser muchas, pero trato de resumirla en algunas nomás. Viviste cosas muy positivas, como el campeonato, como la Supercopa, pero también viviste tiempos muy oscuros, como la muerte de los 16 fallecidos. ¿Qué le dirías tú a todos esos hinchas que vibraron con tu juego y que esperan que te vaya bien? Sí, hubieron situaciones tristes, tristes de pérdida de hinchas, situaciones que también al plantel lo marcó mucho, y sobre todo la familia, todo lo que debe pasar cualquier familia después de la muerte de un familiar, sea hincha o no, pero sí eso claramente nos marcó, así que son cosas las cuales, como te dije, te quedan, se van guardando, uno adquiere un compromiso mayor con un equipo así, y eso fue lo que pasó claramente entre mi relación y el club, y aprovechar también de agradecer a mucha gente, hay mucha gente que de alguna u otra forma me ha hecho sentir muy bien acá en Rancagua, y como te dije al principio, son decisiones dolorosas, pero son parte de mi trabajo. ¿Te queda alguna espinita por el último semestre, que tuviste una lesión, que el equipo jugó al borde de la clasificación, no logró nada? O sea, queda la sensación de poder haber jugado todo el campeonato, haber aportado a que el equipo pudiera haber estado mejor, pero eso no se puede, o sea, no lo puedo planificar en mi mente, ni pensar que podría haber sido distinto, pudo haber sido de otra forma, pero sí estoy tranquilo porque he estado, en todos estos años que he estado con planteles que han entregado todo, el jugador o los equipos pasan por rachas, en algún momento tuvimos buena racha, situaciones adversas, esta nos tocó de distintas formas, pero el equipo siempre con la autocrítica y de alguna otra forma con el carácter para poder sacarlo adelante, lamentablemente, lamentablemente no se llegó a la guía, que era lo importante, pero bueno, hay que seguir adelante, simplemente desearle lo mejor a mis compañeros, y que cuando se concreten estas opciones, o opciones de poder salir para un jugador, no tienen otro motivo que no sea un equipo, un grupo, el que te hace mejor, el que te hace rendir a buena manera, así que un agradecimiento especial para mis compañeros. Ok, mucho éxito en la nueva etapa. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.